Junk, 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 Junk Baby cuando lo hacemos, todo se olvida No hay problemas, no hay mentira Con un beso, terminamos en sexo ¿Dónde están los bellacos? Ahí, tra, tra, tra Ahí Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá De allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa' atrás Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá De allá, pa' acá De allá, pa' lá barcone, baile de fama Lento, lento, tu no te doy, te doy, arriba, abajo, tu no te doy, te doy, lento, lento. Tu no me te cao, la Sara Bambi. Tu no me te cao, la Sara Bambi. No, no es así, no es. Esto se baila bien, chillin' con la nota. Relájate, suéltate a lo que te explota. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Taca, 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 boom, tacata. 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 El perreo nadie lo podrá parar. Cocha, bom Госandra,�eman paio, affion co. Y el, cequil, 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 mafion co. Trevante, abate, abate, abate. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¡Suscríbete al canal!